La hora de carritos y la noche de Atenas, los amigos de la Ocho del Bajo, ¡vámonos más! Con papel de cigarrillo, fabricamos los anillos, robamos flores en la galería, mientras tú, locarrías. Y caímos en un sueño, tan difícil de alcanzar. Sigue tu camino, siempre será el mío. Sigue tu camino, yo sí, libre, será, será como tú quieras, será mejor, morir de amor. Sigue tu camino, subiremos a la autopista, pasión a ese, tu pedecita. La Ocho del Bajo, vive en Chalara, sobre el horizonte, y abre el sol, cuando se esconde. Y caímos sobre un puente, y aprendimos a volar. Sigue tu camino, siempre será el mío. Sigue tu camino, sigue tu camino, y así, libre, será, será como tú quieras. Sigue tu camino, será mejor, morir de amor. Sigue tu camino, será, será mejor, morir de amor. Será, será, será como tú quieras, será mejor, morir de amor. Será, será mejor, morir de amor. Sigue tu camino, ser, será, 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 Gracias por ver el video.